¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Bueno, estamos en el break de la cena, justo después de que Tomeu cayera eliminado y bueno, pues Tomeu, enhorabuena primero por el torneo que te has marcado y sobre todo gracias por atendernos 10 minutos de cayera eliminado de un main event No, ya está, si es que es lógico, a ver que de 6.500, pues de momento hay 6.300 eliminados con lo cual, pues normal, soy uno más de ellos y ahora a rezar para que Jordi llegue lejos, que no nos queda otra Estoy un poquillo rayado porque ha habido una mano muy heavy y encima no sé lo que lleva el otro y he tenido que hacer un fall bastante justito, bueno, justito yo creo que era fall, por eso me he tirado, lógicamente pero me ha dolido, me ha dolido mucho Brevemente, ¿qué lectura le haces tú a ese tío? Bueno, es un tío que llega nuevo a la mesa, no tengo ningún dato de él, 55-60 años Me abre ciega pequeña, llevo rey 7 de picas, estoy pensando trivetearle pero prefiero jugarle un bote pequeño y ya decidir ellos si es grande o no El flop sale as a 6, en el bote hay unos 100.000 y en as a 6 con una pica yo llevo rey 7 de picas, decido meter 30.000 Contra un tío que juega las cartas boca arriba, normalmente con esta apuesta Si boteas pequeño en el flop lo puedes tirar con una apuesta grande en el turn Me paga y en cuarta sale un 4 de picas, el cual me abre proyecto de color Aquí decido hacer la apuesta grande que he comentado Lo primero porque si sale la pica en quinta puedo sacarle mucho valor Y lo segundo para tirar a pokets pequeñas o a manos del tipo rey dama que me está aguantando He decidido meter 130.000, me ha pagado y en quinta ha salido la pica Que bueno, no veas tú, el 2 de picas que a mí me ha puesto muy dentro porque era segunda snaps de color, solo me ganan los fulles Entonces se ha pasado al jugador, de nuevo Le he metido 280.000 Y me he dejado 250.000 detrás O sea, es una apuesta que le he metido a la mitad de mi stack ya Más el botazo que hay dentro Y ha habido varias cosas que no me han gustado La primera es que ha llamado al flor Ha mirado la tele, ha dicho que cuánto faltaba para el salto de premios Ha vuelto a hacer así, ha esperado que vengan las cámaras Ha empezado a mirar, ha empezado a jugar con las fichas Me ha hecho un Hollywood de narices Y al cabo de, pues, no sé Cinco minutos de hacerme Hollywood me ha envidado Entonces se empezó a ver, pues bueno Yo creo que lleva seis Boca arriba, vamos Si no lleva ases, ahora a lo mejor llevará bananas Y quedaré como un idiota Pero vamos, yo es lo que he dicho Que ahora me jugaría el premio ahora mismo a que lleva full Full o póker Y bueno, me ha costado mucho foldear Pero he deseado foldear Y luego Otra encontraba con el mismo hombre Sí, el mismo Pues habría un jugador a 40.000 En primera posición El abuelo este sube a 280.000 Nos ha quedado corto el amigo Yo llevo nueves Y tengo 10 ciegas Entonces lo que estoy pensando es que Bueno, pues si voy contra Rey Que hay muchos a Rey en su rango en una subida tan fuerte Estaré jugando por un bote Que me pongo otra vez con 30 ciegas Y me vuelvo a meter dentro del torneo No sabía si foldearlo Y esperar a la open pushear Porque también la mesa está un poco parada Pero he dicho que bueno Que son 30 ciegas He decidido irme para adentro Y el caballero lleva ases Y no ha salido nada Final de la historia Sí Pero bueno, lo que te digo Que queda Jordi Y bueno, a ver que dejar el pabellón alto Estamos dejando un caballo que corre bien Y para quitarle el millón y medio Lo van a pasar puta esta gente O sea que Con Jordi a tope Y a ver si la liamos Gracias por atendernos sobre todo Y nada, enhorabuena El año que viene seguro Y un saludo a toda España Y gracias por los ánimos Venga, hasta luego Hasta luego